Lo Conocí de Potrillo Y yo le puse el cordillo, cordillo Porque su pelo así era de veras Y lo eduqué de chiquillo Nada más para las trincheras Cuando ya vi que era hora Le compré su buena silla Cuando ya vi que era hora Le compré su buena silla Mi treinta, treinta, canana y pistola Y mi cordillo decía, decía Ya se nos vino la bola Y nos vamos con Pancho Villa Mi cordillo era entendido Y por nada lo cambiaba Mi cordillo era entendido Y por nada lo cambiaba Cuando nos vimos perdidos, perdidos Por Obregón, Encelaya, Encelaya Nomás lanzó un relinchido Y nos fuimos para Chihuahua Me demostró ser amigo Cerca de Torreón, Torreón, Coahuila Me demostró ser amigo Cerca de Torreón, Coahuila No obstante estar malherido El cordillo me llevó a la serranía enseguida Sacándome del peligro Pero dando por mí la vida El tiempo ha transcurrido Del cordillo nada queda El tiempo ha transcurrido Del cordillo nada queda A su nobleza suspiro y suspiro Al recordar lo que fuera y quien era Ya parece que lo miro Galopando por la pradera